¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy chicos y chicas, el objetivo que tenemos es el AK Case Hardenet. ¿Cómo la vamos a conseguir? Vamos a abrir unas cuantas cajas, vamos a hacer upgrade y vamos a sacar cuanta más mejor, a ver si hay algún tesoro. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. También recordar mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. ¡Así que vamos al lío! Objetivo sacar lo más cercano a una Blue Game. Como sabéis, el AK Case Hardenet se divide en varios tiers, está el 1, el 2 y el 3. El 1 es imposible porque vale muchísimo dinero y aquí Drom no se le va a escapar, pero yo quiero un tier 2 o tier 3 que eso sí vale menos, pero aún así nos haría ganar dinero, sería un arma muy, muy rentable, tenemos 2.200 dólares y vamos a ver cuántas conseguimos. Yo con 2 o 3 saldría bastante contento para ello. Vamos a abrir cajas muy caras, también vamos a hacer batallas de cajas, no 2 versus 2, sino que nos vamos a aventurar a las complicadas, 1 para 2, 1 para 3. Ok, vamos a empezar con la caja katana. Hace muchísimo tiempo que no abro esta caja de la categoría holográfica, así que espero de corazón que me dé una alegría. Una Prince Team depende del estado, puede ser bueno o malo, 54 dólares no nos hace perder demasiado dinero, así que vamos a por una más. ¡Venga, va, katana! Oye, ¡Oye! Pero bueno, qué protagonista, no me jodas. Y encima va a telescarret, pero qué cojones. Bueno, ya acabo de recordar por qué no abría esta caja. Venga, vamos a la de 49, vamos a abrirla en 2 tandas de 3. Venga, va, a ver si nos toca, pues... Una Prince... Venga, aquí sí me gustaría que me tocara la M4-1S, que nos haría ganar bastante dinero. A ver si tenemos suerte. De momento, Temukau, 2 AVPs, 34 dólares en esta apertura. ¡Mamma mía! Hoy el día parece tenso, ¿eh? Hoy el día parece muy tenso y esto no va a ser nada mejor porque esto es un desastre. ¡Mamma mía! A ver, tenemos 1700, Genocundar Púnico. Eh... ¿Qué podemos abrir? Caja Arrow, caja Bs... Vamos a abrir 2 tandas de 3 cajas de la Serpen. Una caja que, creo recordar, no abro hace bastante. He abierto alguna suelta, pero no mucho más. Antiguamente iba muy bien, ahora no tanto desde mi punto de vista. Ahora, 2 M4-1S Player 2... ¡Uh! ¡95 pavos! ¡Hostia! Menos mal, tío. Menos mal que nos han dado algo. ¡Gracias, Serpen! Por ello, te voy a dar otra tanda. A ver si va mejor. Vamos a ver el estado. Tranquilos. 20 pavos. La madre que me parió. ¡Uf! Pues, joder. Objetivo conseguir Case Harden, pero los porcentajes van a ser muy bajos. Vamos a probar con mi caja. Es una moneda al aire. Como sabéis, 55% de que nos dé un vale, 45% de que nos doble. Una cajita que, de momento, no me ha dado una alegría. Vamos a abrirla otra vez. Lo normal es que una de cada dos tiradas te dé el doble de dinero, chicos y chicas. Aquí lo tenemos con estos guantes, que deberían ser unos 90, 100 pavos. 88. Han bajado. Voy a aventurar a una más. Es mi caja. ¿Qué cojones? Venga, vamos. Dame un cuchillardo. El Tiger Tooth hubiera sido una maravilla. Joder. No estamos tan mal. Tenemos dinero para maniobrar. Hay una caja que hace mucho que no abro, que es la fan, la de 30 dólares, tío. Y luego, después de esta, la voy a abrir en dos tandas de tres. Y luego lo que voy a hacer es una batalla contra dos jugadores. Y la última, tres. A ver si nos da alguna alegría las batallas y nos dan muchas skins que merezcan la pena. Porque de momento, chicos y chicas, hoy no he elegido las buenas, ¿eh? Hoy la verdad es que he estado con el AIM. Oh, que tengo muy mala suerte. ¿Qué cojones? Ok, vale. Batalla de cajas. Tenemos mil dólares, cinco pokers con cinco tarifas, son 600 dólares. Tres jugadores, modo underdog. Y si sale todo como me acaba de ocurrir, no me va a tocar nada. Porque hoy el día está un poquito travieso. Ok, venga, va. Caja de póker. Como sabéis, tenemos un 10% de conseguir de una caja. En teoría, entre la de póker y la de tarifa, debería haber un hit por cada jugador. De hecho, ya tenemos con ese AVP Onita y G, que vale una barbaridad, chicos y chicas. Imaginaros en Factory New. ¿Vale? 400 pavos. Es casi lo que nos ha costado la batalla. Si fuese rentable esta batalla, serían unos 1.800 en total. Yo con salir con más de 1.000... Hoy no voy a pedir mucho, la verdad. Ok, caja de póker. Ha dado solo un hit. Pues la caja de tarifa tiene que dar dos, en teoría, ¿no? Que no nos dé una pegatina de mierda que nos haga perder. Solo pido eso. Venga, va. Algo tiene que dar para que sea rentable, por favor. ¡Vale! Tranquilos. Tranquilos. Mucha AVP. Que no nos toque la Gugnir. Solo pido eso. Tranquilos. Esta es una caja que, como sabéis, puede ser muy loca. En la última nos dio una White Lotus el otro día. Ese cuchillardo me gusta, la verdad. Y con esas tres armas podríamos hacer locuras en los upgrades, chicos. Vamos a hacer locuras en los upgrades porque conseguimos 1.200, ¿no? 1.227 dólares. Aquí sí que nos doblamos y recuperamos un montonazo de lo que habíamos perdido. Voy a poner tres jugadores de nuevo, tío. Y esta vez le voy a poner modo clásico porque es mi caja. Mi caja. Espero que no me la líes, por favor. ¿Qué tal os ha ido? Decidme en los comentarios que, por cierto, si queréis abrir esta caja, os recuerdo que hay un sorteazo solo para la gente que la abra, ¿vale? Depositáis el dinero, la abrís y podéis entrar tranquilísimamente, ¿vale? Como veis, es una caja que es una moneda al aire. Si te da hit es una absoluta barbaridad porque te doblas. Si no te da hit, la verdad es que la estampada es mayúscula. Vale, nos queda más de la mitad. Importante que Botsuli no reciba ningún hit más. Se está forrando el hijo de puta. De hecho, lleva 300 pavos, 200 y yo soy el único parguela. Espero, por favor. Madre mía. Estamos tan fuera. Estamos fuera, chicos. Estamos fuera. Le debería haber puesto Underdog, tío. Qué cojones mi caja. Yo pensaba que me querían más. Pero qué barbaridad, tío. 400, 400 y 100, ¿eh? Es que te aseguras de hablarte con esta, tío. Pues vamos a los upgrade, chicos. Vamos a los upgrade. Tenemos dinero con el cual podemos maniobrar. 1.700 dólares. El caso es, evidentemente, que consigamos acertarlas a la primera. Cosa que, como sabéis, no sé por qué. No sé qué me pasa. Se me da muy mal. Vale, vamos a poner las armas. Vamos a buscar Case Hardenet. Y el estado, la verdad, que me es indiferente. Pues objetivo fácil. Conseguir el arma. Vamos a buscarla a un 67%. Y esta sería una de las primeras que conseguiríamos. Y va a ser porque acertamos, chicos y chicas, con ese 67%. Let's fucking go. Vale, vamos a la segunda tirada. Pues le voy a poner otra vez a la derecha. A ver qué tal baila, chicos. ¡Y qué bien baila! ¡Mamma mía! Conseguimos la segunda acá. De momento, de momento, porque ya sabéis lo que puede pasar. La cosa no pinta mal, ¿vale? Pues vamos a poner unos cuantos vales. O sea, no creo que sea otra vez derecha, ¿no? Vamos a probar izquierda. Venga, ¡vamos al lío! Creo que va a ser derecha. ¡Va a ser derecha! ¡Pero qué cojones, tío! No creo que sea la derecha. Y conseguimos la tercera, chicos y chicas. Tres acá. Vamos a ver qué hay que hacer. Vamos a ver qué hay que hacer. Vamos a ver qué hay que hacer. El resto no las puedo agradear porque evidentemente se pasaría de precio. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, vamos a buscar azulito. ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! ¡Vamos a ver lo que nos ha tocado! Que, por cierto, me voy a ayudar de esta página que estaréis viendo en pantalla. Donde te dice exactamente qué patterns son tier 1, tier 2 o tier 3. Así que vamos a ver si nos toca algo. Evidentemente me voy a basar primero en tier azul. Así que primera acá. ¡Qué bueno! ¡Bueno! Por la mitad. A ver. No es todo dorada, ¿no? No me disgusta, la verdad. Podemos añadir diamantitos en la parte trasera, como está haciendo mucha gente. Vale. Vamos con la segunda. ¡Hostias! Está toda debajo, tío. Pero también tiene bastante azul. El problema es que lo necesitamos arriba. Vamos a ver si la tercera lo tiene. ¡Eh! ¡Uh! Bueno. ¿Esta tercera qué pattern es? Esta tercera es el 408. Voy a mirar la verdad, a ver si hay alguno que coincida. Pero me parece que no, ¿eh? Me parece que la cosa no pinta bien. Por lo tanto, a pesar de que esta tiene bastante azul en la parte de arriba, ninguna es el pattern que estábamos buscando. Por lo tanto, pues vale lo mismo. Vale lo mismo que cualquier otra. Así que nada, chicos y chicas. Otra vez que lo hemos intentado, volveremos a persistir. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, rebezca el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con otro más. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!